PAIN KILLER Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están en el blog? Creo que ya está todo Vamos a continuar en... Pero, esperen Está andando lento, no sé por qué Apenas comenzamos y ya está así Intentamos agarrar todas las armas posibles Carajo Dice antiguo monasterio Ahí está, ya lo he mostrado aquí, sí Aunque este parece que va a ser un nivel bastante raro No sé por qué se está trabando tanto Dame de allá más Carajo ¿Listo? No sé por dónde continuar Vamos a esperar todos los lugares posibles antes de seguir Ahí no me quiero entrar aún ¿Listo? ¿Listo? No, por allá viene ¿Dónde están? Creo que sean aquellos, ¿no? Pero allá arriba hay algo Creo que hoy vamos a matar a ellos Creo que hoy vamos a matar a ellos Carajo, me quedé sin esto No, acá estás ¿Y cuál es más el poder que tengo que usar? Ahí está Ok, acá a ver A ver Esto se va a poder, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está No, acá está A descubrirte Por lo que me darían bares Bueno, supongo que tengo que ir para abajo Aquí no puedo ir para abajo Aquí no puedo ir para abajo No puedo ir Ok, a ver Ok, a ver Vamos a continuar Ok Ok, a ver Ahí le bajó un poco los gráficos No, ahí está Ok, a ver Y se posen Let's Ok, a ver Tempor No 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 Bueno, ahora ya tengo... Corre! Sabía que se iba a pasar. Crafo. Y otro. Bien, tengo 64. Bien, munición. Por ahí hay otro camino. Ahí hay otro camino, ¿no? Vaya, pues. Carajo, carajo. Ahí está. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Acá este nivel me está desconcertando un poco. Aquí ya vine. Aquí abajo parecía haber otro camino, pero no, no hay. No hay plata. No, no hay. Siempre me está desconcertando un poco. Ahí arriba hay una reliquia. ¿Cómo será que ha accedido a ella? No sé. ¿Puedo agarrar el escudo? No se puede. Agarrar. Acá hay una munición de esta. Ah, por ahí. No creo que me tenga que subir a esos. O sea, es imposible, ¿no? Bueno, ya saben que los rariques no los agarro, así que. Bueno, vamos a continuar. Supongo que así será por acá, ¿no? Allá abajo hay algo. Este nivel tiene bastantes caminos o rutas alternativas. No, no hay nada. Esto que si me caigo me voy a tener que pesar de nuevo. No, mejor no. No arriesgar. Ya después cuando me toque volver a jugar los paseos de la reseña lo haré. O sea, probaré todos los caminos, todas las cosas. Ah, miren, desde acá era. Pero bueno, voy a saltar por allá. Por allá hay algo también. Bueno. Vamos a seguir. Antes de entrar por eso vamos a fijarnos todos los costados. Están seguros. Bueno, te lo dije. Mmm... Ok, vamos a entrar al castillo. Sympas de esa pastilla. Así, sí. Ya. Y si tarda sabía. Tomas de eso si Ber papá. Sí, es tu China. No la puedo ver. So. Esbr Hong Kong. Sí, me lo dije bien. まあ, yo creo que voy a llegar aquí. No. Brotание con la caralla y en mi pan Low�cia. ¿Dónde está alguien? Me están lanzando dinamita No, casi me muero ¿Dónde está ese? Sigo escuchando la música, pero eso me parece raro Ok, por acá no es No sé por dónde será ¿Dónde estará ese enemigo que me falta? ¿Dónde estás? Ah, ya Ya lo vi, pero primero Ok Más orilla, por ese tipo Ah, mirá, vienen gente acá Muere Muere Listo Estos enemigos, creo que ya me los habían tentado antes Pero no tengo muy bien la memoria, así que no sé Ay, ay, ay Ay, ay, ay No No Ay, ay Macha 집o Este me fue a la mierda Por acá no puedo saltar Ahí está Me trajo No ¿Para qué me metí acá? ¿Para qué me metí acá? Voy hacia algo corrijado Sí Listo Ahora como carajo vuelvo, no sé ¡Uy! ¿Dónde estaba? Estaba arriba Allá Ahora por acá Ok, apenas llegué Ahí se bajó uno A otro No No es un nivel difícil Creo que admitirlo no es tan difícil como los Antes yo que es dos ¿Para por dónde es? A ver Ahí está la estrella ¿Será que tengo que reunir estrellas? Ok, gracias Oh, como sea A ver No, por acá no hay nada. Al parecer no se puede, yo lo intenté como muchas veces y no, no se puede. Así que bueno, vamos a tener que bajar. Supongo que vamos a tener que buscar otra forma de subir. No se ha abierto así que hay más cosas que hacer por acá. Por acá. Por allá no. No sé por qué hice caer una cruz. A ver, ¿por dónde tengo que ir? ¿Dónde hice? Por allá. Es que sea por ahí atrás. Por acá atrás no hay nada. A ver, por acá no hay nada. No sé por dónde tengo que ir. No sé por qué. No sé por qué. Creo que ya se por donde Si no me equivoco Por aca Si por aca Tal se me olvido de que tengo habilidades especiales Sigamos Ah y es por aca Listo y ahora Y ahora por donde Era por aca Caraco Vamos Por aca viene no 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 Ok por lo menos me alegra de que ya tengo un punto de guardado Como le hago para llegar a este No creo que sea solamente saltando Pero queda uno igual Un enemigo que no se donde esta Ahí esta Allá arriba Acá Ahí esta No se si Dejejarme Ahí por aca Pero bueno Vamos a ver Si Esta arma me esta gustando mucho en este nivel Digo que a ver Los enemigos Son algo lentos Eso me permite Estallarme un poco mas Donde hay mas Igual también el mapa mareo un poco Ya volvió al inicio del nuevo Donde es A ver Que sea al otro lado del nuevo A ver Mimito por aca Vengo aqui Aquí no hay nada Miro ahi Voy por aca Acá no hay nada Vengo aqui Voy por aca Acá no hay nada A ver que nivel mas Que parte mas confusa Entonces vuelvo Vuelvo Por aca no vine antes Ah no por aca si vine Por aca es donde vine yo No se si realmente Voy a volver a ver Si hay algo acá arriba Que me indique donde es Miren Acá está Ay Carajo No entiendo esta vieja Me acritan Y me bloquean la vista Vamos Por aca Voy a seguir bajando Supongo que voy a tener que bajar rapido Vámonos Vámonos Ok Ok casi me muero con el modo ese Voy a saltar de De allá hasta acá Ok y ahora Por aca supongo Ok Y ahora por aca supongo Está muy cortado Está muy cortado Por aca es en la acción Estar tranquila No es en la acción 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 todo lo que se ha atreído, si fue así por favor dale like, comenta, compártelo, escúchate y bueno, esto es lo que dice la gente sin nada más que decir yo de acá me despido nos vemos bastante largo nivel bye bye